La gobernadora ha decidido a partir de esta noche extender una hora más el horario de apertura de bares y restaurantes. Se va a poder estar abiertos hasta las dos y media de la mañana. Asimismo, a partir del primero de septiembre, ya como lo ha establecido el gobierno nacional y como nosotros adherimos, van los chicos a ir a la escuela, no en burbujas, sino todos juntos, a partir del primero de septiembre. Y bueno, la idea es también reforzar y recordar el tema del fácil acceso a la provincia por el tema turístico, que la verdad que estamos trabajando mucho, acá el ministro les va a contar un poquito de la campaña, pero estamos trabajando mucho para mejorar los niveles de ocupación turística en la provincia. Y está vigente actualmente ya el ingreso a través de únicamente el formulario de la página. No hay ningún otro requisito. Esto lo queríamos aclarar porque con esto de la visita de Fernando Humberto Esquiud, por ahí hay muchas consultas sobre si es necesario o no PCR para ingresar, y no lo es. Solamente tienen que completar el formulario que está en el portal de gobierno. Como dijo la señora ministra, la decisión del gobernador de alargar una hora más la atención al público, lo que hace la gastronomía, los restaurantes y bares, nos parece que es una medida acertada. El hecho de la restricción, cuando nosotros queremos captar la mayor cantidad de gente que venga a visitar nuestra provincia, si le ponemos las restricciones, se hace muy difícil, así que ha sido una medida bastante acertada esta. Así que bueno, estamos trabajando para eso. Creo que el gobierno acompaña en todo lo que es el sentido turístico para darle a nuestra provincia lo que se merece. Pero no, sin antes, también pedirle a la gente que nos sigamos cuidando, que sigamos cumpliendo los protocolos, que no nos relajemos, porque realmente hay que tener mucho cuidado con esa sensación que da de lo que puede ser el futuro. Así que creo que el éxito de todas estas medidas que se están tomando va a girar en función de nosotros mismos, de cuidar a nosotros mismos y de cuidar al próximo. Así que... Sí, efectivamente. Ustedes habrán visto, en el día de ayer se ha lanzado una campaña muy intensa a nivel nacional con la promoción que está llevando adelante el autor Facundo Arana. Me parece que va a ser un impacto muy importante para la provincia. El país está mirando nuestra provincia como para visitar en el futuro. Así que vamos a trabajar en eso y, bueno, simplemente pedirle a nosotros catamarqueños un poco que volvamos a ser el viejo eslogan de Residencia de la Simpatía, el que tenemos actualmente, que es hermosa por naturaleza, y el que yo le aplico un poquito, catamarca a tu próximo destino. Así que muchas gracias. 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 Gracias.